Cansados pero felices de volver a su tierra tras casi dos meses de incertidumbre, el viernes llegaron los primeros 49 cubanos que se habían quedado atrapados en Haití. La violencia desatada por las bandas criminales en Puerto Príncipe desde febrero tomó por sorpresa a estos cubanos que viajaban habitualmente para comprar artículos del hogar. Desde entonces el aeropuerto de Puerto Príncipe se encuentra cerrado y Haití se ha visto azotado por la violencia. Llegaron en un avión flotado por la compañía aérea haitiana Sunrise al aeropuerto de Camagüey, a 500 kilómetros al este de La Habana. Las autoridades cubanas, en coordinación con la línea aérea, iniciaron una delicada operación para sacar de Haití a 254 cubanos. El grupo de cubanos que se quedó sin poder salir de Haití desde finales de febrero está integrado por 178 mujeres, una de ellas embarazada y 76 hombres, según cifras de las autoridades. Los haitíos nos ayudaron bastante, de aquí nos ayudaron, otras familias afuera nos ayudaron también. Cubanos aquí mandaron dinero para allá para ayudarnos. Está previsto que el sábado se realicen otros dos vuelos a Camagüey y tres el domingo, dos a esa ciudad del centro de la isla y uno a Santiago de Cuba, a 900 kilómetros al este de la capital.